Coger eso y coger otra cosa Y luego es ir hasta la otra punta No, 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 no No, 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 no Vale, pues luego tienes que bajar a un edificio y coger... Pero mía, no Aquí hay un texto que te da... Un personaje que te da una misión completada de esta forma ¿Para qué tal? Pero mía no está ahí, no, está en la casa, en la ciudad Yo creo que está abajo ¿O aquí? Mira a ver donde sale un interrogante Encuentra equipamiento, veamos como nos arruende ¡Suscríbete al canal! 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 Vean pequeños lavados Se baja uno eh ¿Aquí está? Falta también un martillo Dale, dale Iba con martillo Oh Oh Es que le tengo que hacer daño con el martillo Los dos están regulares El uno es un bot No, pero hay dos Ha ido Pero también Y otro aquí, eh Hay uno por aquí, eh Vale, vale ¿Eh? Vamos a hacer, eh Que si antes tenía miedo a la zona Ahora Martillo O sea, que no estoy en el full ¿Por qué? Vamos a hacer Vamos a hacer Eso es muy Vamos a hacer 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 Está por ahí. Ahí, ahí. Y hay gente. Sí. Está aquí conmigo, ¿eh? Sí. Buena, buena. Otro. El bot. No, hay uno en el seto. ¡Ah! En el seto. Está en el seto escondido, ¿eh? Se ha mandado al bot, pero está en el seto. Está pegando con otro, ¿eh? No, no. 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 todo te quedan 4 no no coge te balas ¿El qué? La pequeñita Prego, prego Prego, prego Prego, prego Prego, prego 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 Prego